La que no se vino con tanta alegría, lastimosamente, no puede acompañar esta alegría que nosotros tenemos aquí para transmitir a todo un país, como todas las mañanas, es Magalí, la bailarina de Carlos Gómez que ya está con nosotros en el resumen. ¿Cómo estás Magalí? Muy bien. ¿Segura? Es una invitación. Sí. No te vi tan bien hasta que te enfoqué la cámara. Anís, Nacho Carlito, por aquí te tengo que contar todas esas cosas. La verdad que no soy nunca de contar esto, pero me sorprende muchísimo, no sé si estás molesta por todo lo que pasó ayer, justamente las declaraciones que hicieron tanto Carlos Gómez como el coach, también tu coach en este caso, y bueno, la irresponsabilidad que hay en el equipo. Y sí, yo estoy molesta con Carlos Gómez en estos momentos, por lo que dijo ayer. Porque no te lleva a tu casa. ¿Qué de todo te molestó? Y empezó porque yo le hablé a Cachete, le dije que le hable a Carlos porque está dejando de lado los ensayos, eso fue lo que a mí me molestó, que creo que le está dando más importancia a otras cosas que a los ensayos, y a mí eso me preocupa. Ahora, ¿con qué? ¿Tenés evidencias o hechos? ¿Por qué mencionás que él está dejando de lado? Porque justamente ayer debatíamos y hablábamos, Carlos Gómez junto con el coach, estaban de acuerdo de que hubo un acuerdo mutuo el fin de semana. Ese es el problema, Maga, el horario de la noche a lo mejor, ¿verdad? Que la mayoría tiene tiempo a la noche y a vos te dificulta por el transporte, ¿no? Y sí, también por eso. Pero puntualmente, ¿por qué crees que Carlos Gómez está dejando de lado su responsabilidad con el baile? ¿Por qué uno se va luego a los ensayos? No, es que hay tiempo, él tiene tiempo, el tema es que él no quiere ensayar, me parece que él no quiere ensayar. ¿En tu horario? Sí. Claro, bueno, eso me parece importante y hay que ser sinceros también cuando vamos a hacer unas acusaciones, Maga, porque una cosa es no querer ensayar y otra cosa es no querer ensayar. Sí, como él dijo ayer, que me quieren quemar, no, nada que ver, yo al menos no, yo demasiado le quiero a Carlos. Y solamente que me molesta que él no tenga tiempo para ensayar. Lunes, viernes, sábado y domingo. Acá evidentemente lo que yo puedo leer entre líneas es que los tiempos de uno con el otro no son similares, no coinciden, evidentemente. Sí, pero hay tiempo, hay tiempo, yo puedo, yo puedo a las 4 de la madrugada, a las 3, pero el tema es que no tengo nomás móvil para movilizarme. Magalí. Y yo sé que Carlos no va a querer acercarme a mi casa porque yo sé, cuando le digo me puedo acercar, pone su cara, no le pido luego porque tengo vergüenza. Bueno, vamos por parte, vamos por parte, porque en cuanto a eso de poder llevarte, acercarte, ayer hablábamos justamente y él mencionaba de que, bueno, en varias ocasiones tuviste el... Yo creo como, o sea, ustedes viven cerca me imagino, por eso te vi y le llevo, o donde viven. Yo prefiero escuchar a Magalí que va a tener la oportunidad ahora de hablar y después yo le respondo. Lo que yo quiero saber es por qué Magalí te acercas a Cachete Molas, que es el director también de la producción, de Baila Conmigo y no hablar con Carlos, con tu coach primeramente, con tu equipo. ¿O ya habías hablado antes y no se vio? Sí, sí, siempre hablábamos entre equipo y yo creo que Cachete, o sea, que le iba a hacer caso más a Cachete, porque a mí no me va a hacer caso. Es como si fuera que yo no existo. Yo soy tu bailarina, yo creo que también puedo decir, puedo opinar. Ayer nos comentaba justamente en vivo y también después, al término del programa, de que en varias ocasiones tuviste, bueno, la conducta, la buena conducta o la caballerosidad justamente de acercarle a Magalí a su casa en varias ocasiones. Sí, entre otras cosas que son... No, eso es mentira también. Yo no quiero echar en cara a lo que hago, porque lo hago sin ningún problema. Entonces, lo conté ayer porque el profe trató de dar a entender de que yo no soy caballeroso. Ahora, no todos los días puedo acercarle a su casa porque en algunas ocasiones yo voy totalmente para otro lado. Pero quiero contar, por ejemplo, que cuando ensayamos el luke, las veces que ella me pide, yo le acerco hasta el lugar donde le quede mejor. No le puedo llevar hasta la puerta de su casa. ¿Eso es verdad o no, me amaba? No, sí. A veces que vos me pediste que yo te acerque a algún lugar, yo lo hice sin ningún problema. Casi salió mi amor, ¿eh? No sé. Jamás, no. Jamás yo le dije, jamás te hice cara. Ahora, hay veces que vos me decís, ¿me puedes acercar a tal parte? Y yo te digo, Maga, no puedo porque me voy a otro lugar. La otra vez recuerdo que ella me esperó aquí en el canal para ir a ensayar el pole dance. Y yo le dije, Maga... Sí, te esperé tres horas. Pero vos nunca tenés que llamarme y preguntarme y decirme, voy a poder irme contigo. Ella dijo, yo me quedo a esperarte para irme contigo. Entonces, cuando termina el resumen, yo le digo, Maga, el problema es que yo me voy a mi casa primero a almorzar. Ahí me cambio y después voy al pole. Y entonces ella me dijo, bueno, total, yo me voy por mi cuenta. Claro, hay una dependencia ya, una dependencia absoluta hasta donde yo puedo interpretar. No hay una independencia entre cada miembro del equipo, sino que Maga necesita constantemente un transporte. Maga no sabe andar en colectivo o no quiere o... Claro que sí, yo siempre andé en bus, siempre. No, pero... Eso no es problema. Yo lo que no entiendo es por qué si a vos te molestaba que se haya cambiado los horarios. No me dijiste. No, a mí no me molesta para nada. Creo que a vos te incomoda los horarios. El horario de la noche es lo que es el problema, Maga. Yo quiero contar, yo quiero contar, yo quiero contar que así como... No, es luego eso, Carlos. ¿Qué es lo que te molesta? Contá, ahora que tenés la oportunidad. Lo que me molestó más que nosotros, o sea, yo ya me estaba preparando para ir a ensayar. Y vos salís y decís, mi perrito está enfermo, no voy a poder ir a ensayar hoy. Disculpen, chicos. O sea, no dijiste, vamos a ensayar a otro horario porque ahora le tengo que llevar a mi perro a la veterinaria, qué sé yo. Eso nomás, yo creo que, no sé, parece que nos dejas ya de lado. Yo no dejo de lado. Yo no dejo de lado. Parece. Yo y el profe estamos sintiendo. El profe me preguntó, Maga, ¿verdad que parece que Carlos se está alejando de nosotros? Yo creo que sí. Bueno. Perfecto, Carlos. Ayer estuvo aquí a mi lado y me dijo eso. A mi manera que vos sí estás triunfando, ya está en el resumen, en Vio de la Tarde, me encanta, perfecto. Yo me alegro por vos. Pero no déjela de lado. Yo quiero que vos te luzcas, vos te luzcas, no yo, porque vos sos acá el principal. Magaly, ¿vos estás celosa? ¿Celosa por qué? ¿Celosa de sus éxitos? No, para nada. Al contrario, me pone muy contenta que él esté triunfando. No, pero. ¿Pero? Pero sentí que está dejando de lado la competencia y obviamente ustedes dependen exclusivamente del Baila Conmigo, ¿no? Claro. Así de otros programas satélites como somos nosotros. No, solo yo me voy a lucir, yo creo que él se luzca. No porque yo ya sé la coreo. Él tiene que saber la coreo también. Pregunto. No solo yo. Pregunto. ¿Tenía o no ya en la cabeza la coreo de la cachaca? Sí. Pero ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó? Hay que ensayar. Hay que pulir siempre los ensayos. Pulimos todo. Absolutamente todo. Es más, yo le quiero contar. Yo no voy a mentir. Yo le quiero contar algo. Le quiero contar algo. Estuvimos en la pista. Magaly y el profe hicieron una apuesta de que yo no me iba a acordar la coreografía. No, mentira. Eso me dijeron. Eso fue mentira. Me dijeron eso. Eso es muy mal. Eso es muy feo. No, mentira. Yo le quiero contar esto. ¿Cuánto apostaron? No mucha gente sabe, ¿verdad? Pero hay cosas que uno tiene que tragarse nomás y a mí no me molesta y tampoco lo tomo como un ataque. Pero sí, Carlos. En la pista te olvidaste. Bueno, pero ¿apostaron o no que Carlos Gómez no se iba a acordar la coreografía? Eso es de mala gente, chicos. Resulta que hicimos una pasada. Pero hicieron eso, Magaly. Bueno, resulta que hicimos una... Les quiero contar nomás. Resulta que hicimos una pasada. Terminamos esa pasada. Yo me acordé de todos los pasos y me dicen, Nosotros apostamos que vos no te ibas a acordar la coreografía. Es mentira. Yo con él no. Vos sabes bien, Carlos, que el profe... Bueno, pero es lo que dijeron, ¿verdad? Es lo que dijeron. No, pero es mentira. Entonces es lo que yo te pido, Magaly. No me metas a mí, ¿sí? No, los dos me dijeron que apostaron eso. No, yo no te dije nada. Entonces lo que yo te pido es, vos podés hacer el reclamo pertinente. A mí no me molesta que vos hables con cachete. Lo que yo te pido es que vos nos faltes a la verdad. No, yo no miento. Nos faltes a la verdad. Nunca miento. Fue la primera vez en el fin de semana que no ensayamos. Porque eso no me va a llevar a nada sin miento. Bueno, entonces... Pero, espera, espera, espera. Quiero saber, ese fin de semana que no ensayaron, hubo un acuerdo mutuo de todos. Claro, porque el profe tenía una competencia. Sí, lo dijo ayer. Claro. Recién el domingo, Carlos se reportó y dijo, profe, vamos a ensayar a las 11. O sea, él dio la orden. No, porque tengo un concurso. Ok, entonces yo te escribí al privado y te dije, Carlos, vamos a ensayar nosotros dos juntos nomás. Vení y yo voy a conseguir la academia que está en la casa de mi tía. Ella tiene su academia y me iba a prestar. Nunca dijiste. Bueno, la predisposición de Magalí está hecha. Vamos a ver a la vuelta del corte qué pasa realmente. Si hay una o no. Y no, me cuento esto. Un resumen más. Me da la sensación de que vos estás dependiendo exclusivamente de este certamen, pero estás fallando en el mecanismo porque atacar a tu famoso no le va a ayudar a ningún corte. Es atacar. Es atacar. Vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar con esto a la vuelta de la pausa. Vamos a primero.